Muy buenas, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos al sexto día del reto 7 días a solas con Ubuntu. Soy Yoyo Fernández y hoy el número 6, el día número 6, ha sido el día del fracaso, el día del fail. He fracasado, he fracasado el sexto día. Creo que comenté en alguna entrada de las que he ido dejando atrás que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Pues yo, dicen, dicen que yo no he conocido a Dios. Pues dicen, pues yo he fracasado el sexto día. Esto no quiere decir que Ubuntu haya fracasado. Quiere decir que yo he fracasado, yo me he fracasado a mí mismo con el reto que me puse en el blog. Aguantar 7 días única y exclusivamente en Ubuntu sin iniciar en ninguna otra distribución Linux o sin iniciar en otro sistema operativo. El día cuarto, fuerza mayor, rompí el móvil por rotearlo y como el móvil, como todos sabéis, hace falta para trabajar, pues tuve que iniciar en Mac para instalar el Samsung Kies y arreglarlo. Eso podríamos decir que es fuerza mayor, fuerza gravísimo, pues no cuenta, ¿no? Porque es para arreglar una cosa que te hace falta, pues para el trabajo. Pero hoy, el sexto día, sí. El sexto día no ha sido fuerza mayor, ha sido capricho. He iniciado en el portátil, he quitado Ubuntu Mate y lo he sustituido por Manjaro Mate, que no me ha funcionado y lo voy a tener que formatear igualmente. Pero ya sí, entonces, esto no ha sido fuerza mayor, esto ha sido el distrojopeo. Esto ha sido el salseo Linux. Para este día, sí, para anunciar mi fracaso en el reto 7 días a solas con Ubuntu, he elegido solamente audio, no haré vídeo porque, en fin, tenía pensado haber hecho hoy un vídeo sobre multimedia en Ubuntu, audio y vídeo. Y, bueno, he decidido que no iba a hacerlo porque, no voy a engañar, es decir, si al sexto día he instalado Manjaro, no voy a seguir como si me hubiera pasado nada. De ahí que yo dije al principio que iba a ser sincero y si fracasaba, lo diría. Y lo estoy diciendo, me estoy confesando. Hoy quiero confesarme que estoy enamorado, como decía Isa de Pantoja. Bueno, seis días que he estado en Ubuntu, exceptuando el arreglo del Samsung, que estuve en Ubuntu, solo estuve el rato, el pequeño ratito para restaurar el Samsung al estado de fábrica, a través de guías, ese pequeño ratito del que estuve solamente en Mac, así que eso no lo contamos. Bueno, seis días en Ubuntu y conclusiones. Este vídeo es para que tendría que haber ido mañana. El vídeo de las conclusiones finales va a venir hoy porque, claro, conclusiones. Ubuntu, sobre la que yo he estado, la 14.04.3, excelente. Se ha comportado excelente, ningún fallo. Como habéis estado viendo los vídeos anteriores y los habéis visto o habéis escuchado, hay software por doquier, hay hardware por doquier. Hardware no, software. Y bueno, quizás yo la he probado en un disco duro convencional, el arranque un poco más lento que las distribuciones, como es lógico, que tengo en el SSD, en el disco sólido. Quizás para la gente que tenemos un distro jopeo, para los alzeros, linuceros, para la gente que tenemos versiones sobre todo, quizás sí se echa en falta esas pequeñas actualizaciones de ciertos programas o librerías como GTK, en fin, y todo, ¿no? Como estos gráficos y todo el tema ese. Quizás, como he dicho en algún vídeo, podemos estar a la última en ciertos software a través de repasitorios personales PPA. Pero claro, todo el sistema completo, es decir, todas las librerías completas del sistema, como he dicho antes, pues GCC, GTK, no podemos estar todo completo al día con PPAs. Para eso mejor, en vez de quedarnos en la 14.04, Trusty, irnos a la 15.04 o ya, si cabe, a la 15.10 que está a punto de salir y está por ahí en fase beta. Entonces, para alguien que necesite el ordenador simplemente para trabajar, necesite el ordenador para pasar el rato, y no esté tan loco como nosotros, como la gente que tenemos versiones, ni dice como la gente que somos de Easterhopper, Ubuntu es una perfectísima, perfectísima distribución Linux. Yo, de hecho, no la voy a quitar. Me voy a quedar con ella porque me gusta Ubuntu, me gusta Pensuse, me gusta Endevia, me gusta Fedora, me gusta tú. En fin, me gusta Linux en general. Pero sí, la recomiendo altamente. Recomiendo Ubuntu como recomiendo cualquier otra, pero específicamente Ubuntu Cash, que estamos hablando ahora mismo de ella, la recomiendo. Y si eres alguien que no necesita, como he dicho antes, no necesita estar a la última, la última, la última de todo, en todo el sistema, Ubuntu, perfecta. Días sobre días. La gente, pues como yo, como algunos más o como muchos más, tenemos ese gusanito. Ahora vamos, queremos GenomeSale. Ahora queremos estar en el último GTK porque este tema, este tema, nuevo tema que ha aparecido en GenomeLog, no funciona con GTK tras 10. GTK 3.14 y necesita GTK 3.16 o inclusive ya GTK 3.18 que está a punto de salir. Y claro, ese es el tema nuestro, pues ese pequeño virus que tenemos dentro que nos come, que nos come, que nos sacude y ya está. Pero eso son simplemente pequeñas picadas, ¿no? Por así decirlo. Si eres alguien serio y formal, no como yo, que soy un bala perdida, pero si eres alguien serio y formal que usa simplemente su ordenador con Ubuntu para trabajar, de lo más recomendable 100%. Así que no voy a hacerlo más largo porque bastante me he alargado estos días atrás con los vídeos. La gente ya... Algunos lo han visto con platos porque me lo han dicho por las redes sociales, pero la mayoría no creo yo que se haya aguantado 40 minutos, ni 30 minutos, ni 20 minutos de vídeo. Eso sí, muy buenos para la gente que empieza. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo la viña del señor. Conclusión final. Mi ya conocido Ubuntu, por supuesto, hace muchísimos años atrás, pero la conclusión final de estos seis días que he estado en Ubuntu se puede resumir. Excelente. Ubuntu, excelente. ¿Que tiene sus fallitos? Sí. ¿Que tiene sus cositas? Sí. ¿Pero quién no la tiene? ¿Qué distribución Linux no la tiene? ¿O qué sistema operativo no lo tiene? Todos lo tienen. ¿Que eres un hombre decente o una mujer decente en el sentido del distropeo? Ojo, lo otro ahí no me meto. Pues que eres alguien normal y corriente, simplemente, ya fuera de bromas. Voy a poner serio por una vez en mi vida, por una vez en un vídeo, por una vez en un podcast. Voy a hablar con total seriedad que me parece que todavía no lo he hecho nunca en los años que llevo haciendo vídeos. Si eres alguien normal y corriente, si eres alguien que solamente usa su ordenador, su sistema operativo, en este caso Ubuntu o Linux, para trabajar y para hacer cualquier cosa normal y corriente, perfectísimo. Te lo recomiendo. Ahora mismo lo compras, Ubuntu te lo llevas a tu casa, lo alimentes y lo tengas contigo para el resto de tus días. Si eres alguien como yo, que va picando aquí y picando allí porque no lo puedo evitar, se ha demostrado claramente que he vuelto a fracasar en otro reto. Ya me hice otro anterior con OS X y aguanté tres días y no me he aguantado seis. Si eres alguien como yo, pues nos gusta picotear. Y esa es, si dijéramos, la grandeza del mundolino, según alguno, es la diversidad. Otros lo llaman fragmentación. Pues esa diversidad, esa fragmentación es la que a nosotros, los distrojaperos, los salseodinoseros, nos envenena, nos motiva y estamos siempre picando. Pero bueno, es algo que lo vamos llevando como sabemos. Además, nos gusta, nos gusta, disfrutamos y ya está, no podemos hacer otra cosa. Así que nada, compañeros, lo siento, lo siento, seis días. He aguantado seis días en Ubuntu, seis días en Ubuntu, seis días bien aprovechados. Y creo que me han salido de estos seis días algunos vídeos bonitos. He contado las cosas, pues, algunas cosas que a alguien puede servirle, sobre todo a la gente nueva y nada más. Por mi parte, voy a descansar de rato. Por ahí me he comentado en los comentarios de YouTube, ah, más rato sobre esto, sobre OpenSushi, sobre Fedora, sobre... Por mi parte voy a descansar, ya se lo dejo a otras personas, ¿no? Lo vayan haciendo a ellas porque yo estoy visto que no sirve para el rato porque lo rompo todo si todos los fallo. Muchas gracias por haberme aguantado durante estos seis días. Si habéis llegado a aguantarme del todo, muchas gracias. Y nos seguiríamos viendo por mi blog salmorejogic.com, por mi canal de YouTube, Yoyo Fernández, por mi cuenta Twitter, Yoyo308, y sed felices, usad Linux, que es lo que mola. Chao, chao.